Señoras y señores, muy buenas tardes, un saludo muy cordial, qué gusto, qué grato estar nuevamente con ustedes, qué bueno reencontrarnos para hablar de temas de palpitante actualidad, esto va muy rápido, hoy ya se parte el mes, 15 de julio, don Raúl Quijano ya la prima la recibió, se la gastó, pero como él trabaja, como él no le gusta todo gratis y siempre ha vivido sabroso, no tiene ningún tipo de problema afortunadamente, hay otros que les gusta vivir sabroso, pero de cachete al gratis, querido Raúl, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muy buen hombre, ¿cómo está hombre? Aquí hombre, pensando que esto acabaron con el fútbol, ayer vi unos burros, unos burros que un tipo patea el arco, el arquero manotea y cuando va a ir por ella con una mano a atajar, el delantero le mete el gol y dice que es que él ya tenía el balón posesión, eso es lo que no se puede cargar ni nada a un arquero es cuando está en posesión del balón y posesión del balón no es que uno estire la mano desesperado porque porque la soltó, entonces es que no, la norma dice que cuando el arquero toque el balón no dice la norma y no cuando está en posesión del balón, se están inventando un juego tan jarto, tan aburridor, un juego donde donde se está jugando y de pronto dicen, espere un momentico que es que los tipos de televisión vieron que uno le puso la mano en el hombro al otro y eso es penalti. Hombre, unas cosas tan raras, mejor dicho, están acabando con el fútbol. ¿Y qué tal el mago del árbitro del partido antier Deportivo Pasto ante Envigado, en el sur de Colombia, que se tira siete minutos esta belleza con esos cuequiperos segatones amigos para definir una jugada que al final decretó que no era convalidado el gol pero que si iban a dar el penalti, entonces. ¿Cómo le parece esa? Esa es grave. Un defensa le mete la mano y siguiendo la jugada hay gol, el gol. Que devuélvase a cobrar una mano después de que fue gol. No, yo al reparo que le veo a eso, a mí el bar me gusta, tiene imperfecciones, tiene fallas, pero sí se han presentado cosas justas porque sobre todo los equipos chicos como Once Caldas, que Once Caldas es un equipo chico, es que dicen que Once Caldas es un equipo grande y me dan palo en redes sociales. El Once Caldas es un equipo chico con historia grande. Es que el de historia no vive sino los generales, pero un equipo que no queda campeón hace doce años, que no clasifica una fase siguiente de hace siete torneos, es un equipo cualquiera, es un equipo chico. Entonces el bar a esos equipos chicos la verdad que no los ha perjudicado tanto. ¿Sabe qué me preocupa a mí querido Raúl? Porque usted pone un tema muy interesante, que estos árbitros del fútbol colombiano ya no se preparan ni se capacitan y dejaron todo a la tecnología bar. Entonces llegan los matones de turno, el tal Teófilo Gutiérrez, llega el tal Lionel Álvarez y todos esos sujetos y empiezan a presionar y el árbitro todo asustado es que espere, 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 yo miro el bar, espere, espere. No tienen, no tienen la determinación, la interés, la enteraquía, la actitud varonil de decir, decretar como 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 vio la jugada y se amerita mirar el bar, lo miro, pero entonces le descargaron todo al bar, Raúl. Sí, eso es una sinvergüenzada porque lo que yo le digo, el árbitro está dirigiendo el partido de parte que lo llaman, es que nosotros vimos un posible penal y entonces muestran en cámara lenta que un tipo le tocó el hombro al otro y es penal y es penal, o sea, comenzando porque la cámara lenta quita lo que es la verdadera impresión de una jugada porque es que usted en la carrera, en la carrera, a uno medio lo tocan y se cae, pero ya cuando la ponen en cámara lenta, entonces es una falta, bueno, un poco de estupideces, a mí me parece que, ah, y, pero usted vio la la otra fuera más grave, usted vio el partido de Santa Fe, no, pero aquí perjudicaban a Santa Fe también, usted vio que marcan la línea donde sí está en fuera de lugar el delantero de Águilas y sin embargo convalían el gol, hágame esa, ¿cómo fue esa? Usted la vio, muestra la línea donde el tipo está adelantado, pero el gol vale. Pero por eso le digo, porque es que se deja meter presión, porque como en Águilas Doradas hay dos bombarderos, dos pirómanos, el tal Fernando Salazar y el señor Leonel Álvarez, entonces les da miedo, se ponen bravitos estos sujetos, entonces le meten presión al tema. Y ayer de Contera, el debut de dos técnicos, pichoncitos, muy recién destetaditos, el señor David González, el roquero, ganó uno por cero, gol de cada vi, casi la taja en ese penalti, muy mal cobrado, y Mayer Candelo, con el Deportivo Cali, perdió dos por cero y esforzaron al gamín de Teófilo. Quizás esa falta no daba para para la segunda amarilla de Teófilo, pero como está pintado, como está en gamín, lo echaron. Eso es verdad, de todas maneras, es complicado que el árbitro perdió toda la autoridad, y entonces es muy difícil cuando el árbitro tiene que contar con lo que digan los que están viendo televisión. Yo creo que eso, o sea, el VAR puede ser una herramienta para el árbitro, pero no la autoridad sobre el árbitro, creo yo. O sea, el árbitro en determinado momento necesita y puede consultar, pero si el árbitro está viendo, el árbitro ve la jugada y dice que no hay nada, y ellos lo llaman posible penal, entonces se lo muestran en cámara, ah bueno, bueno, ustedes que dicen sí, ah bueno, hay penal, eso me parece una cosa absurda. La decisión debe ser del árbitro y el responsable tiene que ser el árbitro. Tiene un ejemplo de lo de su última frase muy acertada, Raúl, para ir a la primera pausa. Once caldas equidad, el partido estaba cero por cero. El señor Danovi Quiñones, este muchacho, que se cree el cuento ya levita, que se cree una figura, figura no es de nada. Lo pusieron y es que canté, que él canté, oiga, que el canté colombiano. Un muchachito untado de yuca y de sancocho aquí, ya es que canté. Y le cometió una falta el señor Danovi Quiñones a Zabay, delantero de la equidad. El árbitro estaba muy cerca. ¿Era falta? Sí. ¿Era amarilla? Sí. Y era penalti también. ¿El señor árbitro necesitó del VAR? No. ¿El señor árbitro acudió a la tecnología? Tampoco. Entonces, esos asomos de autoridad, de caray, de determinación, es lo que estamos aclamando y es lo que estamos exigiendo. El árbitro vuelva a tener autoridad. Que tenga el VAR como un apoyo si él lo requiere. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero no que el VAR lo llame a él. Un tipo que está a tres metros y ve la falta y tiene el VAR por televisión, decirle que ahí hubo penalti donde él no lo vio. Sí, claro. Si yo soy... Yo soy pareja absurda. Si yo soy policía y capturo al ladrón en flagrancia que se acaba de robar algo y veo que hay testigos y que puedo resolver el problema yo, no tengo necesidad de llamar al Svan y llamar aquí mi auxilio, ¿no? Yo tengo la determinación para esposarlo, encantar, que lo denuncien y ya. Al árbitro lo volvieron... Al árbitro lo volvieron un ser sin ninguna autoridad y eso acaba con el fútbol. Porque las veces que pararon el partidito de pasto... Desnaturaliza el espectáculo, lo vuelve soso, monótono. Me ha gustado inclusive cómo en Estados Unidos se hace cura en el saludo. El sujeto que queme tiempo, 15 segundos, entonces lo sacan de la cancha y no puede entrar en tres minutos. A ver si aprenden a no quemar tiempo y a dar espectáculo. Es que el fútbol es un espectáculo. Si yo invito a un concierto de tango, a un concierto de música romántica, a una buena película, a mi novia o al novio que hoy día hay que patear con las dos como Cristiano Ronaldo, entonces definitivamente dependiendo de la película me motivo y me veo todo el espectáculo. Primera pausa y ya volvemos. Del 15 al 17 de julio no te quedes con las ganas. Ven a Expo Futuro a disfrutar lo mejor de la cocina, el arte y el café. ¡Sabor a mí! ¡Una feria para todos! Entrada gratuita desde las 11 de la mañana. ¡Invita! Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. Pereira está entre las seis ciudades pilotos del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Pereira es más transformación. Los quebrados han sido tocados por el poder de Dios. Y ahora la oportunidad es para dos quebradas. Este es el día, dice Dios, que te hago revivir, que te hago resurgir, que te doy nueva fe ahora. ¡Aleluya! ¡Paz! Noche de Sanidad y Milagros, con Joe Ferreira. Próximo martes, 19 de julio, 6 de la tarde, lugar, Coliseo Municipal de Dos Quebradas. Ven y pida a Jesús tu milagro. Con 169 inscritos entre barrios, conjuntos residenciales y veredas de la ciudad de Pereira, cerramos la etapa de inscripción en nuestro concurso Eco Barrios. Ahora continuamos con la segunda etapa, la cual consiste en sensibilización y capacitación de todos los participantes para posteriormente iniciar con la etapa de recolección y pesaje del material aprovechable que será entregado a los recicladores de oficio. Recuerden, los materiales que le pueden entregar a los recicladores de oficio son el plástico, cartón, papel, vidrio, tetra-pack y metal, debidamente limpios y secos. Invitamos a todos los participantes para que reciclen en casa y le entreguen muchísimo más material a los recicladores de oficio. Bueno, don Raúl Quijano, hay nombres ya en el Deportivo Pereira que han sonado, que empiezan ya a aparecer en el radar, que dicen el propio comunicado de las nuevas caras que llegan al cuadro Deportivo Pereira. ¿De quiénes se trata y qué lectura le da a estas últimas incorporaciones del Pereira, Raúl? Ya los presentaron, le digo la verdad que no me he aprendido los nombres, porque son, la verdad, son tres desconocidos. Hay uno que tiene alguna, Fiori, ella muchacho. Jimmer, o Jimmer Fiori, Jimmer Velázquez y John Palacios. Sí, son jugadores pues que, o sea, si la gente estaba esperando nombres rimbombantes, no son. Son muchachos que vienen seguramente a buscar un futuro, deben ser buenos jugadores, ¿no? Lo que yo veo, maluco, es que Pereira salió de dos volantes de armado. Y está trayendo central, está trayendo laterales y está trayendo volantes de marca, que es donde más tiene. Entonces, yo no entiendo. Bueno, entonces, lo que prefiero es como esperar un poquito, porque el primer partido jugó el primer tiempo una exhibición de lo que es el trabajo del señor Restrepo. Y Bode nada más, le metió un tipo rápido adelante y le acabó con el cuento de los tres del fondo. Entonces, estamos en que no sabemos. Y lo peor es que el segundo partido no se jugó. Y la gente dice que tendrá más tiempo para trabajar. Pero la gente no entiende que lo que necesitan los jugadores para tomar el ritmo es jugar, no es entrenar, sino jugar. Porque usted entrenando es una cosa y jugando es otra. El que juega, el que tiene tres partidos encima, tiene más rodaje que el que no ha jugado y no uno. Entonces, me parece a mí que tampoco es como algunos dicen, que es mejor que Pereira no haya jugado el segundo partido. Porque los partidos son los que dan el ritmo a un equipo. Esperemos a ver. Esperemos a ver qué pasa. Sí, porque es que lo otro, Raúl, por parte de lo que le corresponde a Alejandro Restrepo, primero que todo es que no le impongan jugadores y que le traigan a la loca. Porque inclusive en el próximo bloque le haremos del Once Caldas y están trayendo una cantidad de extremos. El señor Tulimario Castrillón se fue para Argentina y a ese trajo un autógrafo del muñeco Gallardo. Entonces, como el muñeco Gallardo le sonrió, trajo al hijo, a Nabolezequiel Gallardo. Y el equipo tiene ya en ese puesto a Alejandro Tunduaga. Tiene ya al jugador Jorge Méndez, un panameño, y traen tres. Y la gente pidiendo un delantero. ¿El hijo de Gallardo juega por la banda? Sí, juega por izquierda. Sí, juega por extrema, por izquierda. Ahora, si fuera muy bueno, a Colombia no venía. A la Liga Nacional menos. Estaba para la... Iba para Europa. Estaba en la MLS o en México o en Europa. Entonces, esperemos a ver qué características muestra. Pero volviendo al tema del Pereira, Raúl, para no mezclar. ¿Esos jugadores los pidió el técnico o se los impusieron? Yo creo que... Yo creo que al técnico... Se los consiguieron, creo yo. Y él les echó la bendición, me imagino, ¿no? El único que él conoce realmente es el de Nacional. Y los otros, pues, son gente que le ofrecen. Y entonces, seguramente, van a ver cómo salen. Eso, uno no puede decir que son malos. Pero tampoco, pues, como que son los refuerzos. Refuerzo es otra palabra. Es una palabra muy distinta. No, y es que, y es que, y siéndolo real y ciñéndonos al mercado local y doméstico, ¿refuerzos quién? Trae como el gran salvador para la cuota de gol de Barranquilla a un jugador a ganarse más de 200 millones de pesos como Carlos Baca, que eso tampoco garantiza nada, que estuvo por ahí en Europa. Todos sabemos que ya está en la decadencia de su carrera. Y si estos equipos con chequera llena, con chequera bollante, no garantizan que sean refuerzos. Mucho menos equipos como el Once Caldas, que trajo 10 jugadores. Hoy, precisamente, se cierran las inscripciones en Di Mayor. Y yo no. Muchos, muchos jugadores. El Once Caldas no va a traer más. Y tampoco el Pereira, con esos tres. ¿Qué va a traer? ¿Y dónde va a acomodar los que trae? Si es que creo que el equipo que más jugadores consiguió fue Caldas. Sí, sí, sí. Me parece a mí exagerado lo que trajeron. Sí. Deportivo Pereira trajo, ¿este es Jimmer Fori o Jimmer Fori? Jimmer. Jimmer mucho. Debe ser que tienen ínfulas de gringo, entonces pongámosle Jimmer. Jimmer Fori, Gilmar Velázquez y John Palacios. Eso. Ese Palacios, creo que es el que viene a América. El mexicano es un central. Sí, es un central. ¿Lo tuvo Osorio? Sí, lo tuvo Osorio. O sea, que debe estar medio loco el muchacho. ¿Y este sí? No, pero ya debe saber lo que es jugar con tres y que le lleguen a unos cinco delanteros. Ya sabe que jugó con Osorio. Sí, 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 sí. Y sobre todo porque, no sé, en defensa, en el partido pasado del Pereira frente a Alianza, vi como serios reparos, fue como por los extremos. A mí ese jugador, Emiro Garcés, me da mucha garantía, al igual que Carlos Ramírez. Ese módulo táctico, no sé si lo viene trabajando mucho Alejandro Restrepo, pero Raúl, hubiera considerado que en qué partes debería robustecerse la nómina del Pereira. Vea, Pereira, primero que todo, el juego con tres centrales en Colombia, hasta el momento ningún equipo ha hecho algo con tres centrales en Colombia. Ninguno, y desafío a los que tienen memoria y los que tienen computador, a que me diga qué equipo en Colombia quedó campeón jugando con tres centrales. Entonces, la gente de aquí no entiende ese sistema, y ahí se enloquece, hoy no pregunte ya los goles que le hacían a la América con ese cuento. Tres centrales para mí es un problema. Segundo, sale de dos volantes de armado y no trae ninguno, sino que trae gente para otros puestos. Entonces, jugó, el partido que jugó contra Alianza Petrolera no tenía armador. Entonces, inventó un marcador de punta a que se fuera a jugar de armador. Hablo de Zuluaga. Entonces, hermano, ese cuento de poner un jugador es que necesito un armador. Entonces, pongo un marcador de punta de armador, le pasó a Alcaldas también. Tengo un marcador de punta que sabe jugar fútbol, entonces lo ponemos de armador. Y entonces no le da resultado porque un armador es un armador y un marcador de punta es un marcador de punta. Entonces, me vi en Tuluá a Henry Rojas armando al Tuluá. Y Pereira lo dejó ir porque es que tiene 35 años, entonces eso es mucho. Y hay otros que están llevando jugadores de 37. Entonces, unas ideas muy raras. A mí me parece que la forma en que está armando el Pereira, a mí por lo menos no me convence. Ojalá que le vaya bien, pero usted no puede jugar fútbol cambiando todo. O sea, un equipo, usted cogió un equipo como el Pereira que venía armándose, ¿cierto? Y entonces usted llega y cambia todo. Para un torneo de tres meses, usted no puede montar un sistema nuevo, creo yo. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué hace? Tengo el Pereira, ¿qué hago? Hagámosle retoques, mejorémoslo. Pero no podía cambiar todo y decir, juego con tres centrales, este va a jugar, este va a jugar por allí. Y entonces usted cambia todo para jugar tres meses, no alcanza. Armar un equipo en tres meses es muy difícil. Vamos a la última pausa y ya volvemos acá en De Gira, en Deporteando TV. Del 15 al 17 de julio, no te quedes con las ganas, ven a Expo Futuro a disfrutar lo mejor de la cocina, el arte y el café. ¡Sabor a mí! Una feria para todos. Entrada gratuita desde las 11 de la mañana. ¡Invita! Cámara de Comercio de Pereira Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad a Más. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. En Pereira se aprende inglés en New York Institute, en pleno centro de la ciudad. Calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica. ¡Inscríbete hoy! Además, recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. ¡Te esperamos en New York Institute! Del 15 al 17 de julio, no te quedes con las ganas, ven a Despo Futuro a disfrutar lo mejor de la cocina, el arte y el café. ¡Sabor a mí! ¡Una feria para todos! Entrada gratuita desde las 11 de la mañana. ¡Invita! Cámara de Comercio de Pereira Las incógnitas recurrentes, los interrogantes de Raúl Quijano, muy procedentes, porque hay gente que se detiene en eso, en el resultado, pero a nosotros las formas nos interesa saber para dónde va este proyecto. Raúl, ¿sabe algo sobre la última reunión del agente liquidador, del señor Álvaro López, de los acreedores, de la jueza, de este círculo vicioso administrativo llamado Deportivo Pereira? La cosa quedó así. La reunión no fueron los que dicen que son los máximos acreedores, pero no son los máximos. Entonces, como el plan que le presentaron no era, tampoco le presentaron. Entonces, ahora todo está en manos de la señora juez, que tendrá que, en 30 días, otros plazos. ¿Se acuerda de un bolero que llamaba plazos traicioneros? Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de ese modo. Deja ver si mañana puede ser lo que tú quieras. Aquí hay plazos traicioneros todos los días y hay que esperar. Entonces, la juez es la que tiene que decidir. Ahora, la juez dijo, yo les voy a dar eso y lo dejo. Y le dijo, no puede dejarlo tampoco, porque entonces habría que acabar con la empresa. Mejor dicho, esto se dan 30 días más, que para un buen 30 días son mes y medio. Entonces, ¿qué? Ahí sigue la cosa. Y sigue con el problema de un interinato, porque los que piensan comprar no pueden hacer nada. Y el que piensa soltar, si es que piensa soltar, tampoco puede hacer nada sabiendo que ya tienen que soltar. Entonces, el equipo está ahí a ver qué hacen con los jugadorcitos que llegan. Y a ver cómo se puede sobreaguar con lo que hay. Y la pregunta es, ¿viene por la Romelia, bajando ahí por Boquerón, llegó al aeropuerto de Matecaña el embajador de la India, el encantador de serpientes, a comprar el pedera con la cédula o no ha vuelto a aparecer? Esos bucaneros sí que quieren aparecer por ahí, ¿no? Sí, parece que hay una oferta seria. Pero como aquí le ponen clavas a todo, entonces, los que dicen que tienen la mayoría quieren es que les entreguen el equipo, para ellos venderlo. Y la juez decía que los tenían que vender el liquidador, y ni el uno ni el otro. Entonces, esto está ahí en una cosa que no se sabe qué es. Esperemos a ver. Entonces, usted sabe que lo judicial se demora mucho. Y lo único que sirvió fue que, de todas maneras, se hubiera contratado un cuerpo técnico, porque también había como esa duda, ¿no? De que no venía un cuerpo técnico porque de pronto lo sacaban al uno o dos meses, ¿no? Te parece que en eso, Genomar Candamira ha manejado bien el tema, porque en la parte deportiva, Pereira, ahí va con lo que tiene, con sus flaquezas y falencias, Raúl. No, pero hay que decir que este señor, de todas maneras, escogió una empresa que había que acabarla, la sacó de la B, la puso en la A, hizo una campaña excelente el año pasado y por lo menos ha mantenido el equipo ahí, ¿no? Porque lo que otro hubiera hecho era acabar con la empresa y ya. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Don Raúl, este fin de semana, Deportes Quindío va por su primera victoria para irnos en la ciudad de Armenia. Juega frente a Real Santander. Arrancó bien este equipo ganando ya su marzo cuatro goles por cero, ¿no? Sí, señor. Lo que yo no entiendo es por qué están ofreciendo jugadores del Quindío por ahí, quieren venderlos, ¿no? Siguen pensando en vender jugadores y el pobre Quintana y todos los días le quitan más jugadores, ¿no? Sí, se le fue su principal goleador, Luis Fabián Mina, para el Macara de Ambato. Llegó el soldado, el señor Sebastián Gómez, Santiago Gómez, y ha marcado por ahí golcitos importantes. Pero bueno, el día domingo, tres de la tarde en Armenia, partido Deportes Quindío en Terreal Santander. Querido Raúl, un abrazo. Feliz fin de semana. Dios me lo bendiga, joven, a usted y a toda la gente que nos ve a esta hora. Y recordarle a los jóvenes que no es cierto lo que dicen algunos grandes pensadores que la marihuana no hace daño. Esa es una puertecita que cuando usted la pasa, el abismo que tiene a sus pies es grandísimo. Así es que, muchachos, lo mejor es no entrar por la puerta para no caer a la vida. Y el día que se meta en ese embudo, será muy difícil de salir. Es muy fácil sacarlo. Es muy fácil sacarlo. Es más fácil sacar el problema del Pereira. Ay, ay, ay. Es más fácil vivir sabroso en Colombia. Qué horror. Gracias, doctor. Estamos Andeportes Noticias aquí Andegira el próximo lunes. Volvemos para hablar del partido Once Caldas frente a Águilas. Esperamos que Águilas no casen moscas el próximo lunes en el Estadio Palo Grande. Feliz fin de semana. Los queremos mucho. Chao. Subtitulado por Jnkoilas